El moscardón Hola Bueno, vuelvo a cambiar de sitio porque no lo encuentro, no estoy en el estudio, como veis estoy en casa, ya sabéis que seguimos todavía confinados, volvemos a grabar separadas pero luego lo juntamos y queda espectacular, parece ser que está muy en tendencia, ¿no? el hecho de hacer como el top 5 de diferentes categorías y entonces lo que hicimos el otro día fue en Instagram, que si no nos seguís somos arroba el canal B hacer como una serie de encuestas por stories para que vosotros decidieseis sobre qué categorías hablar y hacer el top 5, ¿qué pasa? que lo hemos tenido que adaptar un poco, ¿por qué? porque somos dos y así que hemos pensado hacer el top 3 los 3 mejores productos de cada sección de las que vamos a hablar, vamos a ir intercalando sus gustos con los míos, no lo hemos hablado, así que no sabemos si vamos a coincidir en algo, si no, si tenemos ideas totalmente diferentes, mi hermana y yo nos parecemos mucho así por fuera, según dice la gente, pero en el interior no tanto, os lo aseguro, y menos si estamos hablando de comida. ¡Dentro vídeo! La primera categoría es paletas para sombras, elegisteis entre coloretes y paletas de sombras, y ganó paletas de sombras yo es que soy muy básica, o sea, es que aquí donde me veis, no, 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 no o sea, los ojos pocas veces los llevo con sombras de vez en cuando a lo mejor, pero que no me hago cosas así muy elaboradas. Hoy, por cierto me he hecho el eyeliner en rosita con el eyeliner de Fenty, de Rihanna el caso, que ya estamos en lo que no a ver, os voy a enseñar las tres en tercer lugar voy a sacar esta de aquí es la Sweet Peach de Too Faced, es una paleta en formato lata que me encanta cuando llegó la colección de Melocotón me lo compré todo lo que pude, porque es que de verdad, o sea, me parecía espectacular el olor o sea, esta paleta huele, bueno, huele a Melocotón de verdad, que me encanta, entonces me pareció súper chulo, también tenía así tonos muy corales, que me gusta mucho cuando estoy así morenita, por dentro tiene el espejito aquí, y luego tiene estas sombras bueno, pues estas son las sombras que lleva sobre todo las que utilizo son estas para aplicármela, por ejemplo, que es un vainilla mate en todo el párpado luego utilizo algunas de las oscuras para hacerme el acento en la uva externa y luego, en el párpado móvil suelo aplicar estas rositas, que me gustan un montón o estas de caramelo, os voy a enseñar algún swatch así aleatorio aquí tenéis más o menos, pigmenta un montón, queda muy guay y la verdad es que es un must en toda regla, si podéis conseguirla os animo. En segundo lugar está la Blood Sugar de Jeffree Star me parece espectacular, esto fue un caprichazo que me compré el verano pasado en Chicago es una maletita, que es precioso como de piel, súper chula el espejo muy grande y luego las sombras que son espectaculares también ahí les estáis viendo ¿por qué me gusta esta paleta sobre todo? porque tiene tonos en rojizo entonces tiene algunas así en moradito luego tiene una roja brillante espectacular, luego tiene otra así roja más rosada, roja, más roja todavía más sangre, rosa para transición tiene en todo también los tonos así cálidos, mirad este rojo de aquí con brillo bueno, es de verdad preciosa así que esta me parece una joya me trae muy buenos recuerdos además tengo la ruta 66 y no podía dejarla ahí y por último, en el número 1 os voy a enseñar esta que está guarrísima pero bueno, es la Naked Heat de Urban Decay me parece espectacular tenía claro que esta tenía que tenerla sí o sí esta paleta soy yo o sea, yo soy en tonos así pues naranjitas, marrones todo cálido con un poquito de rojizo este es mi maquillaje de todos los días porque como me pinto así la cara un poco de mulata pues encuentro que estos tonos le van muy bien me parece de verdad un espectáculo tiene en mate tienen también con un poquito de brillo satinadas pigmenta súper bien lo mate es espectacular y las de brillo son increíbles también me parece espectacular mi top 3 de paletas la verdad es que lo tengo muy claro porque os voy a decir una cosa las paletas que tengo aquí en Murcia son muy pocas voy a mostraros las 3 que uso a diario en el puesto 3 voy a enseñaros esta paleta de aquí que está un poquito sucia pero bueno, es que la uso mucho es de My Little Pony de la marca Color Pop me la regaló mi hermana y la verdad que nada más que el packaging es espectacular pero es que lo que son las sombras las sombras son preciosas me encantan no sé por qué he tapado esto si no tiene espejo la lila esta de aquí me parece impresionante porque ahora me ha dado mucho por el lila los naranjas los rosas es verdad que el negro no lo uso tanto pero bueno, es una paleta súper chula el tamaño me encanta te la puedes llevar a cualquier sitio y me parece muy muy guay en el puesto número 2 tengo esta que es la Sultry de Anastasia Beverly Hills esta paleta la pongo aquí porque la utilizo muchísimo pero sí que es verdad que no son unas sombras a ver, me funcionan bien pero que no son mis preferidas mis favoritas del mundo mundial porque son súper polvorientas pero la verdad es que me gusta mucho lleva su espejo aquí arriba esa es la paleta me parece súper ponible o sea, los colores son impresionantes me las compré pensando en la orquesta porque lleva muchas de brillo y estas de aquí pues siempre me las suelo aplicar en el centro del párpado y demás y luego para marcar la cuenca pues lleva negro quería una que llevase negro mate lleva beige mate o sea, me parece que los colores no pueden ser mejores elegidos pero sí que es verdad que es súper polvorienta entonces tienes que maquillarte los ojos antes del rostro porque si no acordaos de mí y la que voy a poner en el puesto número 1 que también la encontráis en Sephora es esta de aquí que os la he enseñado ya es de la marca Winky Lux el packaging me parece increíble o sea, es dorada de purpurina súper pequeña y me parece que es también una paleta con la que te puedes hacer mil looks ahora mismo yo estoy haciéndome siempre el mismo look que es con la sombra de color rosa y me la aplico por todo el párpado y ya está solo me aplico esa y os encanta por Instagram me lo decís un montón y también tiene pues beige mate tiene marrón oscuro tiene negro tiene así en tonos cobrizos vale 29,95 y también esta marca la compré en Sephora vamos a pasar a los labiales la mitad de las personas que votaron querían ver los labiales en barra y la otra mitad en líquido así que Alba os va a enseñar los líquidos y yo voy a enseñar en barra tenía que elegir solo tres y me he traído todo esto pero de verdad por el momento lo voy a hacer muy rápido pero es que no había forma de elegir uno que me pongo todos los días así que no sé qué ponerme me pongo siempre esto cuando no tengo ni idea o no tengo tiempo me pongo este y siempre pregunté cuál es porque es un tono labio subidito es la barra mate de Belly Plus en el tono 10 así en rosita queda precioso y la verdad es que por lo que vale os lo recomiendo porque es que os salva porque claro yo mirad me levanto me pinto los ojos cómo se me ocurre entonces cuando ya me pinta como una puerta con los ojos súper exagerados digo ahora que me pongo en la boca pues este nunca falla este está siempre bien una de mis últimas adquisiciones que de verdad esto es una joya para mí no solo por el packaging sino también por el labial en sí es de la marca MAC en dorado especial de la edición de Barbie y nada se llama Barbie Style es un rosa que en nada esto ya no me lo puedo poner porque cuando estoy muy morena estos rosas me quedan matados pero me parece precioso es un rosa Barbie básicamente ideal y luego ya tengo unos que sé que me quedan bien porque cada vez que me los pongo la gente me dice uy que labial lleva entonces digo ah pues se ve que me está bonito este de MAC el All Fire Up de los mate me parece de verdad increíble es un fucsia frambuesa cereza no sé me gusta muchísimo luego mi rojo basiquísimo es el Russian Red que aquí lo veis también es de MAC me encanta hablar de el de MAC en barra es un rojo básico es lo que me queda o sea que ya podéis ver que me gusta luego en cuanto a marrones el otro día pedí este de Selena de MAC se llama Reina que me gusta un montón no lo he estrenado todavía porque no he salido de aquí pone aquí Selena en holográfico y la capucha la tiene emplateada y es un marrón pero es un marrón cálido de mulata de... es que sabéis que yo soy mulata de corazón y en verano pues también un poco de por fuera es chulísimo y es eso pues un marrón es un nude pero amarronado pero tirando a cálido es como chocolate con leche me parece precioso y por último es el que voy a enseñar porque me lo pregunté también muchísimo porque ahora está mucho el tema de llevar los labios así glosses y tal y yo los glosses de tarritos no los suelo utilizar porque el pelo se me pega me pone muy nerviosa mi hermana me dijo vete a Kiko que suele haber de ese estilo que tú estás buscando y efectivamente encontré este de aquí compré dos uno en transparente total y este que es en el toro rojizo es el 504 son de los jelly estilo muy pigmentado pero efecto gloss veis como brilla así que esos son mis top no sé cuánto de labiales favoritos en cuanto a mi top 3 de labiales yo sabéis que voy a hablaros de los que son fijos líquidos en el puesto número 3 os enseño los lip stain de Sephora que la verdad es que este labial me encanta me gusta muchísimo como huele me encanta la duración que tiene me gusta todo vale 12,95 lo tengo en rojo en coral en teja en rosa en un montón de colores pero he elegido este para enseñaroslo porque me parece súper especial es el tono 05 y aunque se queda fijo no es mate del todo o sea es mate pero tiene purpurina es una purpurina súper fina cuando se seque se queda totalmente mate en mi caso pero el tono para que lo veáis es ese entre nude rosado un poco anaranjado más bien rosado y la verdad que cuando no me apetece llevar gran cosa pero que sí que se me note el labio maquillado me echo este y me encanta como queda en el puesto número 2 de labiales fijos líquidos os enseño este que es de l'oreal es más bien un tinte quizás pero sí que es verdad que yo cuando me lo echo no se me va así como para diario incluso para aplicármelo sin mirar algo así y me lo echo y se queda fijo o sea tú te lo tocas y no transfiere ni nada pero se va antes que los otros es un rosa precioso este en concreto es el tono 121 es el de arriba y me encanta me encanta porque no llevas absolutamente nada en el labio y en el puesto número 1 a la fuerza tengo que enseñaros estos labiales que son los de Kat Von D para mí estos labiales son los líquidos mate por excelencia me dura muchísimo me tapa bien lo que es la mucosa tarda en irse y son como muy vibrantes los colores así que me encantan he elegido este en concreto que es el tono a go go es el naranja que esto con esto te lo pones y os digo madre mía y os digo yo que os encuentran rápido es un color precioso es naranja totalmente fosforito o sea no tiene más lo más del mundo mundial son caros valen 20 euros pero te duran la vida no se ponen malos los tengo años mis favoritos pasamos a series de Netflix yo Alba sé lo que va a decir porque realmente ya no ve muchísimas series porque no tiene tiempo está con 20.000 cosas entonces imagino que ella va a hablar de la casa de papel no sé de algunas así españolas para Netflix así que voy a intentar cambiar un poco podría hablar de Jane de Virgin pero bueno ya he hablado muchas veces quería hablaros de cómo defender a un asesino yo la he estudiado en inglés se llama How to get away with murder y me gusta de verdad un montón o sea al principio me gustaba mucho cómo era la serie pero entre que la fotografía es así súper oscura no se ve muy bien así a los actores luego los actores entre sí o sea el papel que tienen entre ellos como que no no se llevan ni muy bien ni muy mal están ahí como desperdigados no conectan entonces yo digo ay de verdad que giros más rancios sinceramente lo pensaba así lo que pasa que la historia está tan bien ni es así tan fuerte y es de abogados que me gusta mucho o sea cada día pues aparece un caso pero aunque cada día es sobre un caso hay una historia detrás en cada temporada que te la ponen ahí como la miren en los labios en el primer capítulo de la temporada y luego al final se resuelve todo no se me gusta muchísimo me la pongo en inglés y está bien está bien y otra recomendación que me tuvo loca muchísimo tiempo hasta que me he terminado todas las temporadas que hay en Netflix es Riverdale o sea yo esa serie pensaba que eso pues típico de instituto de críos de historias de misterios pero me gusta mucho y ahí pues ya con los personajes pues conectas un poco más ahí está el personaje bueno está basado en un cómic y bueno los protagonistas son Betty Verónica y Archie me gusta mucho la serie es súper entretenida es verdad que pues es de instituto pero está guay o sea a mí me gusta mucho y me encantan los paisajes bueno me parece espectacular y la última que os voy a recomendar es una serie que me la pongo a ratos muertos y ya está y me la pongo en inglés pues ya que estoy práctico un poco y hago oído aparte se entiende súper bien hablan tan despacio tan bien me encanta aparte son capítulos de 30 minutos y estoy hablando de Madres Forzosas que diréis que casposas eres hija pues sí no sé yo siempre veía Padres Forzosos me encantaba y entonces cuando sacaron el remake este que ahora las hijas de los Padres Forzosos son las Madres Forzosas me puse a verlo pero claro no te engancha porque es una serie que te pone mientras estás comiendo ¿vale? pero la he vuelto a retomar ahora en cuarentena y he de decir que me encanta me pongo capítulos sueltos pues eso cuando estoy merendando cuando estoy comiendo y me gusta muchísimo no es para decir ay voy a pasar la tarde viendo Madres Forzosas pues no pero así Raticos Muertos en inglés de verdad totalmente recomendada en cuanto a series de Netflix la verdad es que más bien me hubiera gustado que hubiera salido la opción de programas porque últimamente estoy viendo un par que me gustan pero como ha salido el apartado la categoría de series pues bueno voy a decir que yo me enganché hace tiempo a Vis a Vis que no lo había visto en la tele así que como la subieran a Netflix pues la estoy viendo allí y me está gustando bastante así que esa la pondría en el top 3 en el segundo lugar pues La Casa de Papel porque aunque no sea una serie que me motiva muchísimo me gustó cuando la vi en la tele y demás pero tampoco es una serie que yo diga madre mía la serie de mi vida no pero está bien así que la estoy viendo tampoco la he terminado y la tercera que os voy a decir que estaría en el puesto número 1 que es la que más me gusta pues es Jane the Virgin que hasta hace poco no estaban todos los capítulos pero ahora sí y aunque no he terminado de verla es una serie que me ha encantado yo diría que es la serie que más me gusta de estos últimos años porque también está Prison Break por ejemplo que me fascina pero como la vi hace mucho tiempo pues y esto es así un poco más actualizado os digo Jane the Virgin que es súper chula y que no sé si mi hermana la habrá dicho bueno pasamos a lo dulce y en esta categoría de dulce había que elegir entre helados y galletas y os habéis quedado con helados así que yo creo que aquí vamos a coincidir mi hermana y yo yo creo que lo tenemos claro porque aparte cuando vamos a tomar un helado solo os podéis ir el mismo por ejemplo si vamos a Häagen-Dazs que ese a lo mejor yo creo que estaría en primer lugar o sea en Häagen-Dazs aquí en Murcia solo puedo conseguirlo en la nueva condomina entonces no es un helado que coma todos los días pero me encanta ir expresamente a comerme el helado ¿sabéis lo que os digo? es el de vainilla con noces pecan y al caramelo caramelizadas o no sé exactamente como se llama ese helado y nosotras tenemos la costumbre de echarle también chocolate con leche calentito por encima que te lo echan allí en Häagen-Dazs también y tenemos un truco para que nos echen un poco más que ya lo contaremos por Instagram porque lo hemos contado mil veces no sé muy bien como se llama vainilla con nueces pecan y caramelo no sé pero no tiene pérdida o sea está espectacular en segundo lugar aunque sí que es verdad que es un helado que como más a menudo porque es más fácil conseguirlo es de Ben & Jerry y se llama Cookie Dog y bueno eso está buenísimo o sea está buenísimo lo podéis pedir en Telepizza en Domino's también hay lo podéis comprar al Mercadona no lo podéis comprar supongo que en el corte inglés en el supermercado es así un poco más grande está de verdad espectacular y es de vainilla y tiene trocitos de chocolate creo que en negro básicamente y luego tiene como bolitas de masa de galletas bueno esa masa de galletas está de verdad está espectacular no son galletas no es como galletas de migajado o no es la masa de galletas o sea tú lo mueres está blandico o sea es un espectáculo probarlo y en tercer lugar a ver ahí me encantan los helados en general me encanta por ejemplo el de turrón de Mercadona de la marca Cendado me encanta porque tiene trozos de turrón blando y a mí eso de verdad me encanta pero también probé hace poco una tarrina grande que pedí también a Telepizza de el Magnum que tiene como una capa dura por encima de chocolate que ahí romperla para encontrar debajo la vainilla con salted caramel o sea el caramelo salado ese con la vainilla y los trozos de chocolate ahí gordos crujientes buenísima ya no digo de verdad me está entrando un hambre en cuanto a helados la verdad es que lo he tenido muy fácil porque mi cabeza se ha ido directamente a pensar en Mercadona en Hagen Dazs y en Yao Yao entonces pues voy a elegir uno de cada en el top 3 estaría Mercadona la verdad es que hay unos helados en Mercadona que me flipan creo que no voy a poder dividir entonces en el top 3 voy a meter dos que serían los mochis de Mercadona que son pues eso los mochis japoneses que venden que son de coco o de mango me parecen súper refrescantes y me encantan y también comparte ese top 3 los sándwiches de Mercadona que son de galleta cookie y de chocolate con leche los pequeños no los mini no a mi me gustan los grandes esos son los buenos están en el puesto número 2 pondría Yao Yao porque el puesto número 1 a la fuerza spoiler tiene que ser para Hagen Dazs tengo antojo desde hace un montón de tiempo de una tarrina simplemente pues eso con helado de yogur pero yo normalmente no me pido tarrina me pido Yao Vasito porque te echan dos salsas y menos helado y a mi es que lo que me gusta es mezclarlo con la salsa ¿sabéis? entonces le echo pues chocolate blanco o salsa de pistacho o salsa de galleta lotus y está buenísimo y en el puesto número 1 como os he dicho hay un helado de Hagen Dazs que yo supongo que mi hermana lo va a elegir también porque cuando vamos vamos mucho juntas y a ella también le encanta pues yo pondría el helado de vainilla con nueces pecan que está buenísimo lleva también caramelo y encima le echamos por encima chocolate con leche que se pone así como duro y me están tratando ganas de comerme uno y no puede ser porque estamos confinados pero no pasa nada cuando todo mejore iremos vale pasamos a salado y ensalado voy a elegir entre snacks y patatas fritas de bolsa que yo soy la reina y soy experta ya os lo digo la única que no me gusta que más poco me son las campesinas las likes campesinas esas no me gustan todo lo demás me lo como todo pero bueno pero no vamos a hablar de eso porque lo que salió en la encuesta fue que hablásemos de pizzas y las pizzas yo tengo aquí mi top 3 que son a ver no lo sé muy no lo tengo muy claro pero bueno a lo mejor en el top 1 están ahí compartiendo dominos y telepizza o sea telepizza me gusta la gourmet la que tiene una capa de masa luego queso y luego otra capa de masa y luego ya la pizza encima o sea me parece espectacular aunque en otros países claro está la pizza hut que aquí no hay sí sí es que en Murcia no hay es esa que en pizza hut que tiene los bordes como gurullitos rellenos de queso o sea espectacular también y luego está la de dominos que me encanta sobre todo la que tiene también el borde relleno de queso la cremosa bourbon que está buenísima es con crema o sea es con carbonara y luego con la salsa está así un poco dulzona la bourbon bueno buenísima y de la de telepizza que estoy aquí mezclándolo todo porque es que no tengo nada de orden la que me gusta de la gourmet sobre todo es la bacon crispy no sé qué no sé cuántas son una nueva que hay que tiene bacon así en crispy con salsa arvacoa me encanta o si no carbonara sin cebolla todo lo que sea sin cebolla está bien esas tres telepizza pizza hut y dominos buenísimas en cuanto a pizzas pues la verdad es que me encanta decir la palabra pizza porque Murcia se pronuncia como muy bonito no es ni pizza ni nada nosotros la decimos pizza además que me gusta decir y la verdad es que no sé muy bien yo creo que pondría en el número tres la pizza normal y corriente de mercadona de hacendado de jamón y queso que me parece que está buenísima o esa o la de pepperoni me gustan un montón en segundo lugar quizás las del telepizza que me parece que están también bastante buenas aunque no me acuerdo de ellas o sea yo casi nunca pido el telepizza la verdad pero cuando pido digo pues es que están muy buenas pues no sé una barbacoa por ejemplo y en el puesto número uno sí que lo tengo claro pondría la pizza del dominos que es la de pecado carnal que me parece que está buenísima lleva carne lleva cuno lleva jamón no sé si chorizo lleva bacon lleva de todo pues ese en mi top 3 no puede ser otro y por último y por último había que elegir entre productos de cualquier supermercado o productos de mercadona que son básicos que siempre compras no son productos estrellas lo que voy a enseñar pero son productos que siempre compro porque me gusta y lo encuentro aquí no lo encuentro en otros sitios uno de ellos es este queso de aquí porque me encanta el queso y entonces intento comprar queso light es de entre pinares es light 30% menos de grasa y me gusta mucho ¿por qué? porque se derrite o sea cuando lo pones en una pizza o en una fajita la metes al horno y tal se queda derritido y es totalmente normal y este cuesta 2 euros con 10 y tiene 8 lonchas está muy bueno otra cosa que siempre compro porque me encantan y mira que he comprado este producto en el open core y en otros sitios pero estos de verdad me parecen espectaculares son los anacardos al natural de la marca Hacendado me gusta muchísimo y no solamente compro de frutos secos estos anacardos sino que también unos que pone ahumados o sea probad eso son de Hacendado también lleva almendra lleva anacardos lleva cacahuetes no sé si lleva algo más y son ahumados o sea no tengo aquí no lo puedo enseñar pero son de verdad espectaculares y por último os quería hablar de un producto que no tengo y que el otro día pedí para que me trajeran a casa pero no me trajeron y es la yuca frita me encanta no sé por qué o sea es verdad que no engorda menos que las patatas ni nada y en fin pero es que me encanta o sea la yuca frita está súper fina lo encontréis en la sección de patatas fritas y me parece de verdad un bocado buenísimo porque está súper saladico súper fin súper crujiente probadlo de verdad yuca frita y en cuanto a productos de Mercadona tengo que elegir tres y aquí yo creo que puedo hacer un batiburrillo de lo que yo quiera no sé qué hacer con mi vida pero mirad en el puesto número tres voy a poner una cosa que no es nada interesante pero me parece un producto indispensable para mí o sea no puedo vivir sin él son las toallitas azules de Mercadona para la cara y demás las azules las sensibles son las lilas y a mí esas me pican en la cara y en los ojos pero las azules van súper bien no utilizo otras el cierre está genial así que yo me quedo con eso a ver os vais a quedar locos porque voy a enseñar una cosa en el top dos que realmente esto diréis mucha gracia no tiene no tiene ninguna gracia pero por si os puedo descubrir algo son estas infusiones de hacendado y que pone que son digestivas me gustan un montón huelen súper bien sientan muy bien y de verdad que están muy buenas y en el número uno último producto del vídeo y de todo no podía ser otro hay mil cosas en Mercadona que me gustan cuando queréis hacemos un vídeo de Mercadona solo de productos favoritos tengo 500.000 en el número uno tengo que poner estos cereales que yo creo que todo el mundo los conoce le gustan a muchísima gente a mi me gustan estos en concreto los que llevan chocolate por dentro no están mal pero es que no tienen nada que ver con estos son los blancos los que van rellenos de leche hasta el punto de deciros que a veces me apetece algo dulce y meto la mano y me los como así a palo seco lo amo la verdad lo adoro me encanta pues nada más hasta aquí nuestro vídeo de hoy esperamos que os haya encantado sobre todo como siempre que os haya entretenido ya sabéis que no podemos hacer mucho más contenido porque no estamos comprando no estamos pues eso que no tenemos cosas nuevas para enseñaros entonces estamos tirando un poco de lo que tenemos y como este vídeo se está llevando mucho y yo lo he visto varias veces y me parece entretenido pues oye hemos venido aquí con él a pasar un rato que os mandamos un beso enorme que si no nos seguís por Instagram estamos por ahí a diario somos arroba al canal B y arroba al balucía lópez lópez que yo subo por ahí todos los días una canción dije que lo iba a subir en el confinamiento cada día una y llego 50 y pico y las que quedan nada que os mandamos un besazo enorme y muchísimas gracias por seguir ahí adiós ¡Gracias!